Bueno, vámonos, vámonos, ahí muy bien, wow, perfecto, empezamos la ruta, hoy de nuevo, uy, hemos quedado a las 9 de la mañana, un grupito más reducido que el del otro día, y vamos a rodar de nuevo toda la, pues todo lo que es la competición, de la Rolls Master. Hoy voy a grabar, no voy a grabar tanto como la otra vez, pero sí los específicos que yo considere más importantes. Las cuestas y sobre todo las bajadas. Primo, buenos días, hace frío esta mañana, ¿eh? En fin, nos hemos juntado con máquinas. Tenemos un compañero nuevo, Alejandro, que hoy es de las Torres, a compartir con nosotros el específico de hoy. Guau, voy a disfrutar. Hoy día buenísimo. Muy bien, todo esto que estáis viendo es el primer tramo de carrera. Poco a poco, en fin, sensaciones buenas. Hoy las patas, súper cargadas de la carga que hicimos el otro día, sobre asfalto, los 40 kilómetros. Bueno, pero bien, lo importante es asegurar y terminar el entreno. Uy, muy bien. Uy, poquitos, pero bueno. Estamos aquí con el equipo al completo de la Rolls Master. Máquinas, auténticos máquinas. Para mí siempre un punto de motivación. ¿Qué hace la gente? Muy bien. Muy bien, muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Esto es el principio, subida. Luego seguiremos grabando la parte más específica y que considero que tengáis en cuenta. El primer tramo ya lo pondré luego en la crónica. ¿Vale? 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 ¿Vale?